Cuando llegué a la isla, después de haber estudiado Ingeniería Industrial, llegué con el pensamiento de realizar algo y pues qué más iba a hacer de lo que yo sabía, que era hacer pan árabe y hacer pizzas, que se llama Manakish, pizzas orientales. Como la tecnología hoy en día es una influencia muy grande en lo que son las redes sociales, decidí agregar este producto para darle algo de publicidad en la red social como Hasbipan, específicamente en Instagram. Me ha resultado muy bien, muchas personas árabes como colombianos han llegado al local conocido a través de la red. La gente come, comparte, taggea el producto, se meten en la página, poco a poco se han ganado mayores seguidores. Cuando llegan acá al local, mucha gente toma una fotito, la sube al Instagram y da un resultado positivo, pues la gente le dan ganas de visitar el local. Esta herramienta, lo que sería el Instagram, el Facebook, redes sociales en general, es un impulso bastante grande, además que es gratuito, no necesita uno un capital para poder promocionar. Es un aliado bastante importante para el futuro de sus empresas.